Bienvenidos a la segunda clase de la unidad 1 de la materia psicología. En la primera clase ya trabajamos sobre qué era la psicología y su evolución histórica. Hoy vamos a hacer énfasis en los métodos que tiene la psicología, qué es la psicología organizacional, qué es la psicología social, cuál es el objeto de estudio y qué significa la influencia y la interacción teniendo en cuenta estas dos psicologías. Bien, primero vayamos más en profundidad a cuáles son los métodos de investigación utilizados en psicología. Tenemos unos cuantos métodos y es importante que tengamos en cuenta que cada uno de estos tiene sus propias ventajas y desventajas. Bien, ¿por qué métodos? Porque todas las ciencias requieren una evidencia empírica que se base en la experimentación o una observación cuidadosa para poder recolectar datos de manera sistemática y objetiva y poder probar o no distintas teorías. Bien, primero nos encontramos con la observación natural. La observación natural significa justamente observar la conducta de personas o animales en su propio contexto natural, en escenarios naturales. ¿Cuál es la ventaja principal de este método? Es que la conducta observada en la vida cotidiana siempre es más natural, más espontánea y más variada que si la observamos en un laboratorio. que ya de por sí observada en un laboratorio puede llegar a condicionar a esos sujetos que estamos observando. Pero tiene algunos inconvenientes. En este tipo de método, los psicólogos toman la conducta como se presenta. No pueden pedirle a la persona que deje de hacer lo que está haciendo, que espere, que quiera tomar un poquitito más de detalle, que, uy, esto es reaburrido, no me interesa para la observación. No, hay que observar toda la conducta. A pesar de que no todo lo que esté sucediendo nos interese. Por otro lado, la simple descripción de lo que sucede en un día en la vida de una persona no es ciencia. Entonces, hay que buscar la forma de poder medir esta conducta de manera sistemática. Como por ejemplo, elaborando una forma que les permita revisar qué hace la gente en intervalos más cronometrados. Bien, de tal hora hasta tal hora, en estos, no sé, primeros minutos desde que se despertó de su siesta, por poner algunos ejemplos. Y la principal, principal, principal desventaja, como les pongo acá, es el sesgo del observador. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, aunque seamos observadores entrenados, podemos distorsionar sutilmente aquello que vemos para conformarlo un poco a lo que esperamos ver. No sé si alguno de ustedes ha podido ver testimonios oculares de algún delito. Hay muchos experimentos sobre esto. Y cada persona realmente ve cosas muy distintas. Puede, en milésimas de segundos, haber interpretado la información de una manera muy distinta a la que sucedió. Entonces, ojo con este sesgo, que es la principal desventaja de este método. Bien, hoy en día, con la tecnología, se empezó a usar grabaciones de video para poder analizar y que esta información o esta observación sea calificada por otros investigadores o otros psicólogos observadores. Bien. Vayamos al segundo método, que es el estudio de casos. Este segundo método es una descripción detallada de una persona o un grupo de personas. Bien, emplea una variedad de métodos para recoger información. Esto puede incluir tanto la observación, como entrevistas, como distintas pruebas psicológicas, o cualquier otra metodología que quiera utilizar el investigador. ¿Cuál es la desventaja? Volvemos nuevamente al sesgo del observador. ¿Qué quiere decir en este caso? El caso es que, como cada persona es única, no podemos extraer confiadamente conclusiones generales a partir de tan solo un caso. Entonces, con un caso no hacemos nada, no podemos hacer generalizaciones. Bien. Pasamos al tercer método, las encuestas. ¿Qué es una encuesta? Es una serie de preguntas que están predeterminadas. Puede hacerse en entrevistas personales o a través de cuestionarios a un grupo de personas que debemos seleccionar cuidadosamente. Lo que tiene de bueno es que es muy económico, porque tiene un costo relativamente bajo, un acceso rápido a la información. Por supuesto, para que funcione, las preguntas deben ser claras y no ambiguas. No se deben hacer preguntas directivas, digamos ya orientando a lo que queremos que la persona nos responda. Y es importante que podamos garantizar el anonimato de quienes participan. Bien. Tanto la observación natural, como el estudio de casos, como las encuestas, no son ideales para hacer predicciones, para explicar, o para determinar las causas de la conducta. Bien. Es simplemente para poder hacer descripciones. Investigación correlacional. Dice relación entre dos o más variables. ¿Qué quiere decir esto? La investigación correlacional lo que hace es intentar predecir una conducta a partir de otra. Es decir, poder, a partir de dos fenómenos que parecerían estar relacionados, poder ver si cuando uno aumenta el otro aumenta, o si cuando uno disminuye el otro también disminuye. Disminuye, perdón. Es decir, encontrar una relación entre dos o más variables, o dos o más fenómenos. La investigación correlacional, aunque sí nos permite predecir, no nos permite identificar la causa y el efecto. Es decir, el por qué sucede esa correlación o esa relación entre los fenómenos. Bien, para poder explicar las causas de los fenómenos psicológicos, se utiliza la investigación experimental. La investigación experimental es la manipulación de una variable, que se denomina independiente, a partir de otra variable, que es la dependiente. Bien, utilizando dos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Primero seleccionamos un grupo de participantes, para poder observar y averiguar si la hipótesis que nosotros tenemos es correcta. Se diseña una tarea y se empieza a tener en cuenta estas dos variables. La variable independiente es la variable que podemos manipular. Por ejemplo, en el material se habla de una psicóloga, una docente en realidad, que está intentando averiguar si puede ser que los lunes los alumnos recuerden menos que el resto de la semana, porque el fin de semana duermen mal. Entonces, la variable a manipular sería el sueño. Bueno, si yo manipulo el sueño, puedo pensar a ver si realmente tiene efectos en el desempeño al otro día. Entonces, el desempeño sería la variable independiente. El estudio es el mismo, pero se utilizan dos grupos. Entonces, en el grupo experimental, es el que lo voy a someter a esta modificación en las horas de sueño, que es la variable independiente. Entonces, como primer paso, les doy a los dos grupos que estudien determinada tarea. Después de que la estudian, pasa todo ese día, y después lo junto para dormir a todos, los divido en dos grupos, y al grupo experimental no lo dejo dormir, y al grupo control sí lo dejo dormir. Entonces, manipulo esta variable, que es las horas de sueño, para ver si después la memoria, la tarea de memoria y su desempeño, es el mismo. ¿Bien? Por supuesto, esto tiene limitaciones. Porque muchas veces, hay muchas variables que no son tan fáciles de manipular experimentalmente, como puede ser el amor, el sufrimiento, la tristeza. ¿Bien? Son variables psicológicas que no podemos manipular, como por ejemplo, en este caso, las horas de sueño. Entonces, Y como segunda limitación, es que como estos experimentos se controlan en escenarios artificiales, como por ejemplo en este caso, llevar a grupos de estudiantes a dormir en, no sé, en dos aulas de la escuela, preparadas para que puedan dormir, esto también puede afectar. Porque capaz que, yo no puedo tener problemas para recordar, pero sin embargo, me cuesta mucho dormir en lugares que no sea mi casa. Bueno, eso va a afectar el objetivo de este experimento. ¿Bien? Porque generalmente, en contextos artificiales, no nos comportamos de la misma manera como lo hacemos en la vida real. Y por último, investigación por métodos múltiples. Que como dice la palabra, utilizamos varios métodos para poder juntar información. Podemos hacer una observación, podemos hacer una encuesta, después podemos decir, bueno, veamos a ver si estas variables se relacionan y hacer una investigación correlacional. Y después queremos intentar identificar la causa, entonces hacemos una investigación experimental. Y utilizamos cuatro o cinco métodos para una misma investigación. Bien. Estos serían entonces los métodos de la psicología. Trabajamos con seis métodos. Por supuesto que dentro de cada uno hay distintas variables, pero nos vamos a quedar con lo más general. Pasemos a lo que sería como la segunda parte de esta clase, que es psicología social y psicología organizacional. En primer lugar, la psicología social es un tipo de psicología, es una rama de la psicología que va a analizar los procesos que tienen que ver con la lógica individual psicológica, pero a partir de la sociedad. Bien, entonces, analiza los procesos de índole psicológica que influencian el modo en que funciona una sociedad, así como la forma en que se llevan a cabo las interacciones sociales. Lo que plantea esta psicología es que son los procesos sociales los que modulan la personalidad y las características de cada persona. Bien, es una ciencia que infiere acerca de los fenómenos sociales, tratando de desentrañar leyes y principios por los que se rige la convivencia entre humanos. Por supuesto hay que tener en cuenta que hay culturas, hay muchas, entonces también, de acuerdo a la cultura o al tipo de sociedad en la que vivamos, estos procesos sociales van a modular distintos tipos de personalidades y distintas características de las personas. ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología social? La influencia de las relaciones sociales sobre la conducta y sobre los estados mentales de las personas. Bien, va a estudiar los procesos psicológicos y sociales observables para entender cómo actuamos cuando formamos parte de un grupo o de una sociedad. Hagamos una distinción entre lo que es la psicología, lo que es la psicología social y, por ejemplo, la sociología. La sociología estudia lo que sucede a nivel de la sociedad. La psicología estudia lo que sucede a nivel individual. Y la psicología social es como un nivel intermedio entre estas dos ciencias. Bien, habla de problemáticas grupales, vinculares y comunicacionales a nivel de un grupo, de una familia, de una escuela o de cualquier ámbito donde aparezcan grupos. Bien, la diferencia entre psicología clínica y psicología social es que el objeto de estudio de la primera, es decir, de la psicología clínica, es el individuo y sus problemas internos. Mientras que para el segundo, como decíamos, el tema fundamental es la dinámica grupal de los vínculos y de las comunicaciones. Por supuesto que los conocimientos de una son necesarios para la otra, ya que lo que ocurre en el individuo es fundamental para la vida social y viceversa. Sus vínculos y su contexto van a influir en la forma de ser de cada uno de los individuos. Ahora, psicología social, psicología organizacional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicología organizacional? Tienen puntos en común. Pero, ¿cuáles son estos? Primero, la psicología organizacional es importante que tengamos en cuenta que es otra rama de la psicología. Otra rama de la psicología que como tal es la aplicación de conceptos, conocimientos, habilidades técnicas y metodologías de la psicología, pero aplicándola en contextos laborales. Bien, con el objetivo de poder generar bienestar económico, social, de salud, ambiental y mental a cada uno de los miembros de una organización. Esto puede incluir empleados, obreros, trabajadores, gerentes, socios, dueños. Bien, entonces, psicología social estudia la lógica de los grupos y cómo se relaciona los individuos a partir de los grupos. Y la psicología organizacional también tiene una lógica grupal, pero no en cualquier ámbito, sino en el ámbito laboral, en el ámbito de las organizaciones, en donde los sujetos pasamos muchas veces más horas en el ámbito laboral que lo que es de esparcimiento o con la familia o haciendo algún deporte. Entonces, tengamos en cuenta que la lógica entre psicología social y psicología organizacional es la lógica de funcionamiento grupal de un individuo y cómo ese grupo va también a influir en el individuo, pero la diferencia es que la psicología social estudia los grupos en general y la psicología organizacional estudia los grupos laborales. Bien, ¿qué es entonces una organización? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de organización? Son unidades sociales o agrupaciones humanas deliberadamente construidas, es decir, que hay una intención de construcción que tiene un fin específico. Bien, se trabaja para alcanzar un fin. Otra definición es que es un grupo humano complejo que actúa en un contexto espaciotemporal concreto que es artificial, que está deliberadamente construido para la realización de un fin o de una necesidad específica. Entonces, son sistemas sociales diseñados para lograr un objetivo a través del trabajo humano. Bien, hay subsistemas, por supuesto, que cumplen funciones especializadas. Una organización está construida por personas que se articulan entre sí a partir de un sistema de roles. Es decir, que cada persona que forma parte de una organización tiene un rol, tiene una tarea específica. Si pensamos en un hospital, está el director del hospital, hay un sector que lo podemos pensar como un subsistema de pediatría, hay otro subsistema de oncología, hay un vacunatorio, bien, hay subsistemas dentro de lo que sería esta gran organización que es el hospital, y que cada persona que trabaja ahí tiene un rol específico. Por supuesto, la naturaleza de los vínculos en una organización va a estar determinada de acuerdo a las necesidades y los deseos de los integrantes, la identidad específica de la organización de acuerdo a cuál es su objetivo fundamental, si es la salud, si es una organización, por ejemplo, puede ser una empresa multinacional que vende algo y cada una de estas organizaciones tiene un recurso específico, tiene normas y tiene valores imperantes. Ahora, psicología social en las organizaciones. Acá encontramos el punto en común entre estas dos ramas de la psicología. ¿Qué sería entonces una disciplina cuyo objeto de estudio es la indagación de las interacciones entre los individuos en ese ámbito específico laboral y sus efectos sobre la configuración del mundo interno de cada uno de estos individuos? Entonces, es poder pensar en los individuos producidos por la institución pero a la vez productores de la misma. ¿Bien? Es una relación de ida y vuelta. Las organizaciones o las instituciones producen algo en los seres humanos, tienen un efecto en nuestra individualidad pero a la vez cada ser humano aporta algo a esa institución o a esa organización que la hace de una determinada manera. ¿Bien? Entonces, para cerrar un poco con esta idea, las organizaciones son el sustento material de una institución. Quiere decir que las organizaciones es el lugar en donde funciona una institución. Pensando en institución podemos pensar en la institución familia, en una escuela, en este caso la institución sería la educación. Entonces, la educación que es la institución donde funciona. En la escuela que es el lugar físico y material. Bien, entonces, las organizaciones son las formas concretas, físicas, en donde funcionan las instituciones. ¿Qué es una institución? Es un cuerpo normativo que tiene ideas, valores, creencias, y que determina una forma de intercambio social. Si pensamos en la educación entonces, la educación es la institución, pero la escuela sería la organización. Si pensamos en salud, bueno, la salud es la institución, tiene una lógica, tiene una creencia, tiene un valor, pero ¿dónde se materializa? En el hospital, por ejemplo, o en un centro de salud, o en una clínica. Bien, yo sé que esto es un poco complejo de entender, pero a medida que vayan leyendo, van a ir entendiendo un poco más, y por supuesto, cualquier duda que surja, escríbanme, ya sea por plataforma o por el mail. Nos encontramos entonces en la próxima clase por Zoom para poder charlar sobre estos temas. Les mando un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!